En un vídeo anterior te propuse el discurso falaz de Íñigo Errejón que pretende hacernos vivir sin miedo a pacto de convertirnos en mascotas del Estado. Sí, te hice el símil con mi gata, con Sana, ¿no? Con mi gata, que ella es feliz en mi casa pero depende de mí. Es decir, que depende de alguien que le tiene que proveer de todo. Y que ese discurso de libertad al final conduce a tres posibilidades que son nefastas para las personas. Viene a personas irresponsables, es decir, personas infantilizadas que no son capaces de medir las consecuencias de sus acciones porque ya no tienen que actuar sino que hay otros que actúan para ellos. Segundo, en personas altamente imprudentes que pueden tomar decisiones demasiado atrevidas y poner en riesgo su existencia y la existencia de terceros. Y tercero, en personas dependiente de otras personas o dependiente del Estado. En este caso, es decir, personas que para ser felices sí necesitan a alguien que tiene que proveerles de todo lo que ellos sienten que necesitan con el fin de no tener miedo a que desaparezcan los recursos y todos los elementos que contribuyen a una cierta calidad de vida. También te di una serie de datos basado en la evidencia, es decir, datos científicos, que demuestran que es prácticamente imposible vivir sin miedo. Y en este vídeo lo que vamos a dar es una continuidad a ese discurso donde vamos a contraponer el modelo de libertad de Íñigo Errejón con el modelo de libertad libertario. Y lo verás, lo verás contrapuestos en unas gráficas para poder observar claramente cuál es la diferencia entre unos y otros y por qué el modelo de libertad de Íñigo Errejón se convierte básicamente en un modelo utópico. Venga, vamos con el vídeo. Sí, continuamos el vídeo anterior retomándolo desde ese punto en el que decía que erradicar el miedo no es suficiente para hacer que las personas vivan tal como quiere, como pretende Íñigo Errejón. ¿Por qué? Porque el miedo no es la única variable que contribuye en que las personas puedan tener una serie de resultados favorables en su vida. Te propuse esto poniendo como ejemplo un estudio científico que analizaba los efectos del miedo y de la ausencia del miedo en entornos académicos y que demostraba que por mucho que quitásemos el miedo como variable que puede contribuir a una serie de resultados negativos en el rendimiento escolar, sigue habiendo una serie de variables que son independientes del miedo como son el género, es el estatus social y es el nivel cultural que influyen a prescindir del miedo. Es decir, que aún erradicando el miedo de las personas, el género, el estatus y el nivel cultural contribuirían, seguirían contribuyendo en una disparidad, en una diversidad que impediría a las personas disponer de las mismas condiciones y obtener los mismos resultados satisfactorios. Y que en efecto, para el modelo de Íñigo Errejón, lo que se pretende es utilizar el miedo como pretexto para después intervenir en aquellos grandes caballos de batalla de la izquierda, que son precisamente la igualdad de género, la igualdad de nivel cultural y la igualdad de estatus social. Pero sabemos también que todo esto es muy utópico. Pero para demostrártelo te voy a enseñar el modelo gráfico que pretende, pero para demostrártelo te voy a enseñar de una manera gráfica el modelo del que parte Íñigo Errejón con el fin de convencernos acerca de su modelo de libertad, que en efecto es un modelo de libertad bastante deficitario y falaz, como verás a continuación. Pero vamos a ver cómo este discurso de Íñigo Errejón se convierte en esencia, en un modelo gráfico que él quiere proponer. Te lo voy a poner aquí. Este es el primer modelo del que habla Íñigo Errejón, que es ese atrezo con el que él quiere contrastar el modelo de libertad al que él se refiere. Según él, los de derecha, por así decirlo, consideran que el mundo tiene un recurso y las personas tratan de conseguir esos recursos por el miedo, el miedo entre las personas y los recursos, por el miedo a que esos recursos estén en manos de otros o el miedo a que desaparezcan. Entonces, ¿qué es lo que propone? Propone que exista un Estado, unas instituciones, que traten de eliminar ese miedo de la población. Por tanto, aquí tenemos un Estado, unas instituciones que lo que van a hacer es, básicamente, regular la disponibilidad de esos recursos con el fin de otorgar a las personas la libertad para poder operar y transformar, por tanto, ese miedo en una libertad para la que las personas puedan actuar. Si existe un Estado, unas instituciones que regulan esos recursos, eso permite a las personas acceder libremente a esos recursos porque están regulados. Pero, claro, ¿de quién está compuesto el Estado? ¿De quién están compuestas las instituciones? De políticos, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde el discurso de Íñigo Rejón se convierte en una falacia. ¿Por qué? Porque introduce una casta, que es esta que ves aquí en rojo, que son los políticos, que son quienes deben de decidir cómo el Estado debe de hacer ese reparto. Ojo, por tanto, las personas no dejan de estar todas en esta última parte de la pirámide, al fondo. No, porque habrá unas personas privilegiadas que tendrán que decidir, se arrogarán la responsabilidad, a través del voto de los ciudadanos, de elegir cómo debe de estar administrado el Estado para que haya esa libertad. Pero que es una libertad que se impone a partir de la presencia del Estado. Y esto contrasta mucho con el modelo libertario, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque para el modelo libertario, la libertad no está después del Estado, sino que está por encima del Estado. Es decir, viene antes del Estado, sí. ¿Por qué? Porque según el modelo libertario podemos decir que existe, allá donde están los políticos, existe un derecho, un derecho que es igualitario para todos. Este derecho otorga la libertad a nivel de condiciones de partida para que todos puedan operar, y con esa libertad las personas operan para obtener una serie de resultados en ese mundo. Y esos resultados sí que marcarán una disparidad entre las personas, pero será una disparidad obtenida en la medida en la que las personas quieren ejercer esa libertad y asumir mayor iniciativa o menor iniciativa. Y el Estado viene después, ojo, el Estado viene como consecuencia del ejercicio de esa libertad por parte de las personas. El Estado no es, según el modelo libertario, una entidad que regula, por así decirlo, cómo deben de ser, cómo deben de estar administrados los recursos para que después haya una libertad, una libertad, digamos, a posteriori, ¿no? Una libertad dependiendo del Estado, ¿no? Sino que para el modelo libertario, la libertad es un campo amplio en el que las personas pueden operar simplemente porque tienen unas condiciones de partida. Según el modelo de Íñigo Errejón, la libertad se trata de imponer en los resultados, se trata de imponer tras el efecto de las personas, tras la acción de las personas que operan en el mundo con el fin de que todas puedan tener más o menos algo igualitario. Es decir, Íñigo Errejón ubica la libertad al final del proceso, un proceso que administra y regula el Estado a través de una casta política. Para los libertarios es muy diferente esto, porque la libertad no está al final del proceso como libertad para que todos puedan obtener más o menos los mismos resultados, sino que está como condición de partida, es decir, como un contexto en el cual las personas pueden operar y operando dependiendo de su mayor esfuerzo, de su mayor educación, de sus mayores habilidades, puedan obtener resultados y será legítimo que sean dispares, porque el tipo de esfuerzo, el tipo de habilidades y el tipo de dedicación que le puedan haber aportado las personas puede ser diferente. Para los libertarios la libertad es una condición de partida a prescindir del Estado, mientras que para Íñigo Errejón la libertad es una consecuencia de la presencia de un Estado que trata de ordenar y regular la vida de las personas de acuerdo a unas condiciones que unos políticos se arrogan, ojo con esto, se arrogan el derecho a decidir de acuerdo con unos programas electorales que más o menos se deberían de respetar, cosa que sabemos que no sucede. Y cosa que sabemos que tampoco lleva a la ausencia del miedo. ¿Por qué? Porque el Estado está presente en nuestra vida a día de hoy, a que sí, sí. Y ahora esto ha eliminado el miedo de las personas a que el Estado pueda regular sus vidas, intervenir en sus vidas, fíjate lo que ha pasado con Telegram, ¿no? Hasta condicionar incluso sus hábitos diarios a que no, no se elimina esa posibilidad. Las personas seguimos viviendo con el miedo a que el Estado nos condicione, nos coaccione en nuestro libre ejercicio diario. Por tanto, el discurso de Íñigo Errejón, vuelto a la práctica, vuelto a un sentido pragmático de cómo está siendo nuestra vida a día de hoy con más presencia del Estado, esa mayor presencia del Estado no ha eliminado ni ha reducido ese miedo, sino que lo ha incrementado. Mayor presencia del Estado, lo hemos visto en la Unión Soviética, en la antigua DDR, la que llamaban democrática, cuanta mayor presencia del Estado, mayor miedo, mayor temor de las personas a ser descubiertas, a que no puedan expresar sus emociones, a que nos puedan expresar sus ideas, a que no puedan ser libres, en definitiva, de operar en un entorno en el que pueden disponer de unos recursos que no pueden aprovechar de acuerdo con sus habilidades, sus inquietudes, sus intereses. ¿Por qué? Porque esa libertad viene regulada y, por tanto, coaccionada por el Estado. Y las señales, en efecto, las estamos viendo. Conforme hemos avanzado estos años en una mayor presencia del Estado en nuestra vida, han incrementado los suicidios, ha incrementado el malestar de la población, ha incrementado el consumo de ansiolíticos y psicofármacos. Por tanto, esta es la demostración más fehaciente de que el modelo de Íñigo Errejón es un modelo falaz basado en una serie de mentiras y que lo único que realmente pretende es generar un espacio de libertad, sí, un espacio muy pequeñito, para una casta reducida, para un pequeño círculo exclusivo de la población, que sí que tendrá el derecho de estar encima del Estado y, por tanto, considerarse impune en sus actuaciones y decisiones. Los políticos, ¿verdad? Bien, con esto es todo. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú después de esta argumentación. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, siempre añadiendo esta visión de la psicología que nos puede ayudar a comprender mejor cuando los políticos tratan de manipularnos a base de falacias y pensamientos muy ilusionantes pero utópicos en su aplicación. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. Gracias.